Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Congreso Nacional de Aguacate en Guatemala y para ello nos acompaña Luis Teo, que es director del Comité de Aguacate y del Congreso de Aguacate, Marco Quilo, que él es el presidente del Comité Organizador del Congreso de Aguacate y Armando Sandoval, que él es vicepresidente del Congreso de Aguacate. Bienvenidos a los tres a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Luis, vemos de que los mercados internacionales han tenido distintos cambios desde que empezó la pandemia hasta ahorita. Cada año ha sido diferente, incluso cada mes, ¿verdad? Se va habiendo diferentes cambios. Cuéntanos cómo está el panorama actual para ir empezando desde lo general a lo específico que vamos a ir. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. El mercado internacional de aguacate ha estado creciendo significativamente durante los últimos años. El consumo, la demanda por el aguacate a nivel mundial está creciendo bastante en mercados como Estados Unidos, Europa y mercados emergentes como en Asia, en Japón, en China y recientemente en la India, pues también ya se está promocionando muchísimo más el aguacate. En el lado de la oferta, en el lado de la producción, pues sí, también es cierto que varios países del mundo estamos sembrando más y más y más y más aguacate porque hay mucha demanda. Y ahorita es, creo yo, la primera vez en mucho tiempo donde sí la oferta le está ganando un poquito más a la demanda. Entonces, vienen años y eso pues es una de las charlas que se habló en el Congreso, ¿verdad? Vienen algunos años donde puede haber algo de estancamiento en los precios, pero eso va a ser momentáneo porque el consumo de aguacate en el mundo sigue creciendo y va a seguir creciendo mucho más con sectores como Asia, entre China y la India, pues hay suficientes personas para poder seguir creciendo y además de otras regiones como en Europa que el crecimiento ha sido bastante acelerado y todavía pues las estadísticas y las proyecciones, perdón, indican que el consumo y la demanda del aguacate va a seguir creciendo muy aceleradamente. Sí, es impresionante cómo ha ido aumentando la demanda y más porque la gente está empezando a consumir productos más sanos también. Ahí básicamente para poder llegar a mejores mercados hay que ser innovadores y ver qué productos podemos sacar para poder ir ganando esos mercados y también el aguacate es llamado el oro verde, ¿verdad? Porque es muy versátil, se puede utilizar de diferentes formas, desde aceites, mayonesas, se puede usar en diferentes formas, hasta la semilla del aguacate se le puede sacar diversos productos. Ahora, Marco, cuéntenos cómo estuvo el Congreso Nacional del Aguacate, tenemos muy buenos comentarios de ello. Gracias, fíjate que sí, salimos muy contentos, quedamos muy contentos y muy entusiasmados es la tercera edición de los congresos nacionales, fue un éxito total. Teníamos previsto una audiencia de 350 personas en Hotel Casa Santo Domingo y llegamos a tener 522 personas, aumentamos en un 25%. Tuvimos la participación de 10 expositores internacionales, dos de ellos de México, uno de Chile, uno de Estados Unidos, uno de Costa Rica, y otros dos nacionales, así como tuvimos 15 patrocinadores y ciento, mentira, 15 patrocinadores y 80 bus de exhibición en el segundo nivel. Quedamos muy contentos, quedamos sobre todo muy satisfechos de ver el interés que hay en el cultivo, de ver nuevas caras de nuevas personas interesadas en cultivar, de nuevos participantes en toda la cadena, desde la producción hasta la post cosecha y el transporte ya para nuestros destinos. Realmente fue un trabajo arduo, gracias a todas las personas, mis colegas aquí del comité organizador y las personas que nos apoyaron en la logística, promoción comercial de AGEX, por sobre todo. Muy, muy satisfechos y con ganas, Jackie, de regresar el año entrante con una cuarta edición. Sí, estoy segura que va a ser también muy exitosa y qué bueno de que este congreso también ha trascendido fronteras y algunos países hermanos también nos han ido visitando en estos congresos y qué bueno que tuvieron muy buena participación, más de 350 productores, proveedores, clientes, de todo tipo. Entonces, qué bueno de que se ha ido realizando este congreso. Ahora, ¿qué resultados puede resaltar del congreso o algunos aprendizajes para que podamos, dándole a la audiencia algunas retroalimentaciones que han habido en estas charlas, en estos talleres o en estas negociaciones que se han dado también? Sí, gracias Jackie. Solo te quería agregar un poquito que estuvimos transmitiendo las charlas en Zoom y tuvimos una capacidad, llegamos a más de dos mil internautas, creo que se dice, internautas en Zoom, o sea que también ahí pues sobrepasamos la expectativa. Sí, mira, los resultados sobre todo fueron charlas muy técnicas entre productividad, entre un poco de nutrición, tocamos temas de riego, creo que nos quedamos muy satisfechos en dónde estamos, que estamos haciendo bien las cosas, pero hay nueva, hay mucha innovación que nosotros tenemos que ir todavía poniéndonos al llegar a esa nueva innovación, ¿verdad? Poniéndonos al día. Como dijo mi colega Luis Teo, pues el consumo del aguacate va a seguir creciendo a una manera ascendente. Puede ser que para nosotros los productores e intermediarios creamos que vamos a tambalear un poco porque sus precios se pueden detener en algún momento, pero nos dieron alternativas de qué poder hacer, alternativas por dónde ir y qué ver, y también hubo una charla muy interesante sobre en qué paso estamos a la accesibilidad para nuestro mejor y mayor socio comercial que es Estados Unidos, que estamos pues ya a la espera. Entonces yo creo que sacando todas estas conclusiones te puedo decir que cerramos el congreso muy satisfecho, tanto de la parte agronómica como de la parte cosecha, la parte postecha y la parte mercadeo, creo que estamos en la ruta correcta y como te digo, en cada uno de estos congresos agarramos tanto o más de estos insumos para bienestar y un aprendizaje nuestro. Sí, totalmente, y los felicito de que están también utilizando la tecnología para llegar a más internautas porque tienen ese mix tanto presencial, porque es muy importante lo presencial, para hacer esas negociaciones, tener ese contacto con la gente, hacer nuevos contactos con otras personas, pero también lo virtual para llegar a otra gente que no pudieron llegar, pero quieren saber esa información, seguirse capacitando. Ahora, Armando, qué bueno verlo ahí en el campo, un saludo por allá. Muchas gracias. Vemos un buen clima también ahí. Cuéntenos, Armando, esos beneficios y esa importancia de estar participando en este tipo de congresos para que la gente se siga capacitando, ver diferentes ideas innovadoras de que puedan ir implementando. Sí, muchas gracias. Si realmente los congresos, como el último que tuvimos, que fue un éxito, como mencionaron mis colegas, nos sirve también para hacer el interrelacionamiento entre demás colegas que están en el mismo negocio, ¿verdad? Y el intercambio técnico que se hace, pues es muy bueno y nos ayuda también a arreglar algunas cositas que tenemos que corregir en el camino. También ver las tendencias del mercado, que también eso lo estuvimos viendo y nos ayuda también a enfocarnos qué es lo que el mercado quiere, qué tenemos que mejorar en nuestras fincas para poder brindar realmente el mejor producto a nivel nacional y a nivel mundial, porque al final, como decimos, nuestros competidores en este cultivo no están aquí cerquita, sino son todos los países productores del mundo. Entonces, tenemos que producir con la mejor calidad mundial para poder realmente ser competitivos y poderle sacar también la rentabilidad a este cultivo. Y lógicamente, pues el aguacate es una fruta, es un alimento, pero también los consumidores son exigentes, ¿verdad? Quieren un buen aguacate. Usted sabe cómo les va a las amas de casa cuando van a un supermercado y compran sus cinco aguacates y les salen dos malos. Eso realmente no es lo que queremos. Si realmente queremos que el 100% de los aguacates que se producen en Guatemala sean de la mejor calidad, como los mejores productores del mundo. Entonces, creo que los beneficios son muchos desde el punto de vista técnico, comercial y ver el mercado mundial, hacia dónde vamos y qué es lo que el consumidor quiere también, ¿verdad? Totalmente, le tenemos que hacer apuntar a esos mejores productores del mundo. Lo hemos logrado en diferentes cultivos, como es la arveja china, que somos el número uno, o también en la palma, que tenemos alta productividad, o en la caña de azúcar, que estamos entre los primeros cinco productores a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer que el aguacate también sea el número uno. Tenemos las tierras, tenemos los climas. Exacto. Y depende también mucho de la voluntad de la gente y también de la unión de los sectores. Y eso va a mi siguiente pregunta. ¿Cómo están fortaleciendo los productores en conjunto con el tema de la parte gubernamental, también lo privado, para que ellos puedan tener unas mejores prácticas agrícolas y también de producción? Sí, yo creo que estamos en un buen momento ahora para tomar algunas decisiones también como gremio. Hay mucho intercambio y también se está tratando de seguir las normas internacionales para la producción, para poder tener los residuos máximos que se deben de tener en una fruta como estas, tener la calidad, el sabor que se requiere, la cosecha que sea en el momento oportuno. Entonces, todo ese tipo de normas internacionales de calidad y de seguridad que debe haber se está intercambiando con diferentes gremios, cooperativas, asociaciones y muchos seminarios que están haciendo ahora en el país y también está involucrado al Ministerio de Agricultura en todo este proceso, también para lograr la admisibilidad del aguacate a otros mercados, como el mercado de Estados Unidos, que es nuestro mercado más importante. Entonces, yo diría que en ese proceso estamos ahora y creo que vamos por buen camino y parte de eso, uno de los líderes en todo este proceso, lógicamente, es AGEXPOR, a través del Comité de Aguacate, por el cual estamos acá y creo que es de un gran beneficio para todos los productores este tipo de eventos y del intercambio que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino también el intercambio estando a nivel internacional con países líderes, que eso es donde tenemos también que ir copiando algunas cosas y mejorándolas, lógicamente, porque Guatemala tiene un gran potencial y aquí es el origen del aguacate haz, entonces tenemos que ser los mejores en ese tema, y creo que estamos en buen camino. Sí, es impresionante que Guatemala es el origen del aguacate haz, normalmente uno cree que es en México, pero es por la publicidad que le hacen, tenemos que también invertir en la publicidad en Guatemala para que se den cuenta que aquí es el origen y aquí vamos mejorando también esas nuevas semillas que se van dando, mejorando el tipo de fruto que se va dando. Ahora, Armando, cuéntenos en qué departamento se está cultivando el aguacate y de qué depende para que salga también un buen aguacate, aparte de la semilla, también el clima, también la altura, creo yo. Bueno, las áreas que se han estado desarrollando más actualmente está la región norte del país, Verapaces, donde estimamos que hay un 30% del área aproximadamente, también en la región central tenemos otro 30%, luego tenemos la parte más occidental como Quiché, Huehu, estimamos otro 20% del área de aguacate haz y la parte aquí oriental de Jutiapa, Jalapa, región de Santa Rosa, alrededor de otro 20% del área, es más o menos la distribución que estimamos actualmente. Esto está cambiando un poco porque cada año pues está incrementando las áreas de aguacate haz, Verapaces, diferentes compañías que están invirtiendo en el segmento, hay compañías nacionales y compañías también de otros países que están haciendo la inversión en este cultivo, entonces más o menos por ahí está ahorita los volúmenes, Verapaces, la distribución de las áreas y lógicamente todas estas regiones tienen un gran potencial para el crecimiento todavía, ¿verdad? Sí, totalmente y más por nuestros climas y nuestras tierras fértiles, ¿verdad? Ahora Luis, vemos de que entonces hay ciertos países que se han logrado posicionar como el número uno, ¿qué elementos faltan para que Guatemala también pueda ser el número uno para que nos ayude a ser de los mejores productores, de tener el mejor fruto y tener esos productos innovadores también? Ok, pues mira, yo creo que esto hay que separarlo tal vez en dos, hay una parte que se puede hacer en campo cada productor en su finca que es la tecnificación, la mayor tecnificación en las áreas de producción para poder alcanzar alcanzar una mayor productividad en campo, no solo de volumen, sino que también de calidad exportable, ¿verdad? O sea, eso es muy importante para poder ir avanzando y seguir creciendo en los mercados internacionales, porque estamos compitiendo con monstruos, ¿verdad? Estamos compitiendo contra México, Perú, Chile, Colombia, países que tienen pues mayores productividades que nosotros y que se han logrado posicionar bien en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos principalmente. Y ahí pues entro al siguiente segmento, digamos, de lo que necesitamos, que ahí sí nos vamos más con la ayuda que también necesitamos con el trabajo del gobierno, ¿verdad? del Estado. Primero, pues apertura a nuevos mercados, como ya lo dijeron mis compañeros Maco y Armando, estamos trabajando como país para lograr la admisibilidad del aguacate en Estados Unidos. Eso es un tema muy importante porque pues eso nos va a dar la oportunidad de tener un mercado más a donde exportar. Eso no quiere decir que siempre Estados Unidos vaya a ser la mejor opción, pero nos da, pues valga la redundancia, una opción más de tener un mercado pues mucho más cerca con uno de los índices de consumo más grandes del mundo. Entonces, pues primero apertura a mercados. Se está trabajando en Estados Unidos, se está trabajando también para poder exportar a Chile y si no estoy mal a Asia, a Corea del Sur. Entonces, estos pasos son con ayuda del gobierno. Estos son son trabajos. El trabajo se tiene que hacer de gobierno a gobierno. Entonces, pues ahí el MAGA es pieza fundamental en este tema de acceso a los mercados. Además, pues necesitamos posicionarnos, creo yo, con una marca de país con respecto a esta fruta, al aguacate. Tenemos que promocionarnos como un origen de calidad y de buen servicio a nuestros clientes, porque a pesar de que hagamos lo que hagamos, Guatemala, pues por ser el tamaño del país, pues no vamos a poder lograr tener los volúmenes que tiene un Colombia o un Perú o un México. Pero sí podemos, sí tenemos que ser inteligentes en cómo es la estrategia del país para poder posicionarnos con un aguacate de calidad y con unas empresas exportadoras que brindan un buen servicio a sus clientes, ¿verdad? Además de eso, pues hay otros temas como infraestructura, que necesitamos mejor infraestructura para poder ir a los campos donde se cosechan los aguacates para que no, para que las carreteras estén bien, para que no hayan, pues muchos, muchas hoyos o cosas que nos puedan interferir en la calidad del aguacate poscosecha, mejores puertos para poder tener más opciones de navieras que quieran venir a Guatemala a poder trasladar nuestros productos a otros países, buques más grandes, y eso generaría más competencia entre las navieras y eso probablemente haría que también tengamos unos fletes mucho más competitivos. Además de esto, otra cosa que es bastante importante que también está en el segmento de que el gobierno nos tiene que ayudar y trabajar en esto es la ley UPOV, que es la ley que protege las variedades, la genética de semillas para que no se replique y no hayan, pues, copias, digamos. Entonces, esto es muy importante porque Guatemala tiene una muy buena genética, pero podríamos tener mayores productividades y alcanzar más y mucho mejor calidad si tenemos, pues, esta opción de tener variedades que lo permitan, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es un resumen de lo que podemos estar haciendo para poder, de qué es lo que necesita Guatemala, ¿verdad? Sí, excelentes elementos los que nos has dicho y depende mucho, entonces, de esa visión de país, un trabajo en conjunto con todos los sectores para poderlo lograr. También depende, hay que hacer una conciencia de las futuras autoridades que van a ver, que pongan atención a las demandas que hay también de los sectores porque ahí es donde están las soluciones para lograr una mejor Guatemala posicionada y que podamos llegar a ser también el número uno de exportador de aguacate. Vamos a un corte y lo continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Hemos estado, entonces, hablando del Congreso Nacional de Aguacate, que es la tercera edición que se ha dado aquí en Guatemala. También de los productores, la importancia de estarlos fortaleciendo y la importancia también de ser uno de los mayores productores de aguacate en el mundo porque tenemos todos los elementos, desde el clima, los suelos fértiles. Tenemos también la gente preparada, se ha hecho bastante ciencia e investigación, ¿verdad? Ahora, Luis, vemos de que hay diferentes innovaciones para poderle dar ese valor agregado al aguacate para que no solo se vaya en fruta, sino también que podamos sacar productos innovadores. Cuéntanos algunas innovaciones que hay. Bueno, además de que Guatemala exportamos aguacate fresco, que es el principal producto que se exporta de aguacate, pues también ya estamos exportando pasta de aguacate, aguacamole, aguacate congelado en cubitos, en mitades, para que solo se descongele y pues se pongan en ensaladas. Y también estoy enterado de que ya pronto se abrirá en Guatemala, también me parece una planta de extracción de aceite, de aguacate. Entonces, pues todas estas innovaciones van a hacer que Guatemala se diversifique en este cultivo, que podamos aprovechar más y más y más el 100% de la fruta, lo que no sirve o lo que no cumple con las calidades y los requisitos necesarios de los mercados tan exigentes en donde estamos vendiendo, pues eso se puede quedar y aprovecharlo dándole un valor agregado y hacer congelados, pastas, aceites. También hay algunas empresas que yo creo que no están ubicadas aquí en Guatemala, pero en México que ya están haciendo plástico a través de las semillas del aguacate y están haciendo artículos de cocina y otras como tenedores y cuchillos de plástico que son pues reciclables y así se aprovecha el 100% de esta fruta que tiene un potencial increíble en el país para poder seguir generando pues más empleos y más riqueza y desarrollo en las comunidades donde están nuestras incas, ¿verdad? Sí, qué excelente lo que nos has dicho, que se puede hacer diferentes productos, se puede utilizar desde la semilla, la pulpa del aguacate, también la cáscara del aguacate, entonces se ha ido innovando en la forma de que se va dando a conocer este producto en diferentes formas y qué bueno de que también han venido inversiones a poner plantas de como tú dices de la extracción del aceite, que eso es lo que queremos, que hayan diferentes plantas en todo nuestro país, en todos los departamentos, ¿verdad? En donde podemos hacer esa descentralización del desarrollo y nosotros volvernos esos productores de diferentes productos así ya con su valor agregado. Ahora Marco, ¿hacia dónde va el sector del aguacate en el corto, mediano y largo plazo? También el congreso que podemos esperar el próximo año, también ya podemos hacer la invitación, las fechas más o menos de cuándo se van a ir realizando para que la gente vaya participando en ello y también vayan informándose y actualizándose cómo ha estado el sector y también los mercados internacionales. Gracias Jackie, pues vamos firmes y vamos directos en nuestro rumbo, vamos bien definidos, ¿qué es lo que hacemos? Gracias a Dios hemos estado creciendo paulatinamente, pero exponencialmente. Te digo que en los últimos cinco años, yo tengo la dicha de ser fundador del Comité de Aguacate de Aguacate, y empezamos hace 21 años tambaleando. Es decir, que en los últimos cinco años es exponencial el crecimiento, vamos muy bien, vamos no solo en el sector productivo, sino también en toda la cadena de valor, hemos ido creciendo, exportadoras, transporte, empacadoras, todo lo que se refiere al aguacate. ¿A dónde vamos? Creo que vamos con buen paso a nuevos mercados, a satisfacer expectativas por productividad, no solo en volumen, sino en calidad, como decían mis colegas, para creo que el mercado más importante para nosotros, que es Estados Unidos, pero sin abandonar a las nuevas exigencias del mercado europeo, también estamos prontos a podernos integrar y seguir con nuestro aguacate en Europa, que nos piden nuevos requisitos en las certificaciones, pero estamos ya pronto a cumplirlas, y pues ser Centroamérica un estandarte con nuestro producto. Y pues esperamos que se triplique y se patruplique la audiencia, creo que así va a ser, creo que así va a ser, porque la expectativa sobre el cultivo cada día es mayor. Sí, totalmente, con esa visión de país, así va a ser, porque van a ir creciendo los agricultores, también los proveedores, y que van a estar asistiendo al Congreso. Ahora, Armando, ¿cuál sería ese mensaje final para todas las personas que nos están viendo en el tema de la producción, del fortalecimiento como país, de las nuevas autoridades, de seguir produciendo ese buen producto y tener esa calidad internacional? Bueno, yo creo que el aguacate realmente es el cultivo más importante para el futuro de Guatemala. No veo otro cultivo que nos pueda aportar tanto bienestar social y económico también para el país. Yo siempre he hecho algunos números, con 50 mil hectáreas que pudiéramos tener en Guatemala, estaríamos exportando más que un café, más que una caña, más que un banano, con un derramamiento de bienestar social muchísimo mayor, porque el aguacate requiere mucha mano de obra, mucha gente también fija, que se queda en las compañías, en las empresas. Y lo podemos producir pequeños productores, medianos, grandes, y aparte que estamos produciendo también un alimento de alta calidad. Yo digo, con un aguacate y cinco tortillas podemos almorzar. Y yo le digo a los guatemaltecos, hay que consumir más aguacate. Tenemos que comer más aguacate, porque es de lo más saludable, es nuestro, y realmente el bienestar para todos es inmenso. Entonces yo invito también a los productores a hacer bien las cosas, ¿verdad? Tenemos que aprender un poco más, tener mucha disciplina, tener lógicamente también financiamiento que nos falta un poco también, o bastante para el segmento, ¿verdad? Porque el aguacate requiere tres cosas. Le veo que es plata, conocimiento y disciplina para poder hacer bien las cosas. Entonces, y a las amas de casa, a toda la población que consumamos más aguacate, que realmente nos da un gran beneficio desde el punto de vista de salud también. Y nos apoyamos todos, ¿verdad? Así que ese es el mensaje final para todos los guatemaltecos. Bueno, entonces estamos invitados a consumir más aguacate. Ya solo que termine la grabación voy a echarme una mi tortilla con aguacate, que ya se me antojó. Y no solo es el beneficio alimenticio que tiene para las personas, también es la generación de empleo, el desarrollo que está generando en nuestro país. Entonces, muchas gracias, Luis, Marco y Armando, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy.